La conferencia de prensa del partido número 129 de octavos de final El equipo deportivo Táchira, Fútbol Club de Venezuela y Santos de Brasil Le damos la bienvenida al profesor Fabián Daniel Bustos, director técnico del Santos Y al jugador Brian Angulo, el mejor jugador del encuentro A continuación, Florangi Morales estará haciendo las preguntas en esta conferencia de prensa Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a San Cristóbal, antes que nada Santos lo luchó, lo intentó hasta el último minuto, nunca se dio por vencido Con muchas dificultades para llegar incluso a tierra táchirense Y también el tema de que no contaban con toda la plantilla completa, profe Y lograron entonces llevarse hoy el empate Bueno, buenas noches a todos, primero agradecer a Dios que es guía de mi vida De mi familia, de este grupo, la gloria y la honra para él La verdad que veníamos a buscar, queríamos llevarle un buen resultado Creíamos que podíamos, siempre respetando a Táchira que tiene un buen equipo Obviamente está más descansado que nosotros porque hace creo que 11 días que no compiten Y nosotros venimos de jugar el día sábado y teníamos que jugar ahora el día sábado Teníamos tres suspendidos, algunos chicos con dificultades físicas Pero bueno, era injusto no habernos llevado algo porque Más allá, sin sacarle mérito al rival El rival se pone en ventaja por un error nuestro Un gol en contra No justificaba en sí el desarrollo, me parece que estaba parejo Y al segundo tiempo lo fuimos a buscar Tenimos que cambiar el rumbo del partido Tuvimos muchas situaciones o llegamos con posibilidades por fuera Definimos a lo mejor sin tomarnos el tiempo necesario para dejarlo claro Como Sánchez dejó a Angulo en la jugada del gol Y bueno, por suerte llegamos a un buen resultado Obviamente no hay que confiarse Todo está por jugar todavía Pero las condiciones van a ser distintas porque jugamos en casa Bueno, Brian, jugador del partido ¿Cómo fue entonces este encuentro? Como lo decimos, lucharon hasta el último minuto Y se acoplaron bien en el terreno de juego Algunos errores Como lo indica el profe que costaron el gol Que mantenía el Deportivo Tachin encima Pero ustedes lograron marcar el empate Hola, ¿qué tal? Buenas noches Como lo dijo Fabián Fue un partido muy complicado Yo creo que los cambios entraron muy bien Y como dijo Fabián, lo salimos a buscar Y nos merecíamos este empate Y yo creo que la verdad podíamos hasta haberlo ganado Profe, los jugadores El tema de los que están un poco sensibles Que se quedaron en Brasil ¿Se pueden recuperar rápidamente? Bueno, tres jugadores no vinieron porque estaban suspendidos Ellos van a estar en disposición para el Brasilegrado Dos o tres vienen en plena recuperación en lo físico Saliendo de lesiones Así que yo creo que vamos a contar con Siete, ocho de los que quedaron allá Seguramente van a estar Para acompañar a los que estén mejor el fin de semana Yo creo que sí, que nos vamos a recuperar Bueno, muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Gracias